Timoteo, se sentó a tu lado, hasta que un Pablo le habló. Mirá que le digo Pablo, oye que le digo Pablo. Timoteo, yo estoy preso, estoy en la cárcel. Espero pacientemente mi muerte, porque así no me ha llegado. Pero, me gozo en el padecimiento de ahora. Estoy donde estoy, pero alabo a Dios por encima de mis procesos. Acatá la masaya. ¿Sabes qué le estaba diciendo? Era Timoteo, le estaba diciendo, Timoteo, las cosas no son sencillas. Timoteo, las cosas no son fáciles. Pero yo te aseguro, que si tú le crees a Dios, yo te aseguro, que si le levantas el tío, las cosas van a cambiar. Las cosas no serán iguales, las cosas serán cambiadas. Por eso yo, perseguido, azotado. Pero nunca desapararon. Pero nunca destruido. ¿Sabes lo que le hizo Pablo? Sacó de la duda mi boteo. Sacó de la duda mi boteo. Te digo, yo sé que me pase. Pero sígueme. Invertamos. Solo el perfecto, sigue, camiña, camiña, camiña. No se usan las vacias. Pero solo el perfecto, sigue, camiña conmigo. No me quedes ahí en el perjado. No me quedes ahí tirado. Levantame, le preste. Levantame, diablo. Levantame, diablo. ¿Sabes qué le digo a mi boteo? Le digo a mi boteo. Prefieren morir por causa de Cristo y no quedarte práctico sin haber hecho nada, sin haber hecho nada. Levántate, levántate, levántate y creerle a Dios, levántate y creerle a Dios. Siento demasiado fuego aquí, siento demasiado fuego aquí, hasta que la vera gloria. Diga conmigo, se le pide la historia, se le pide la historia, lo que una vez se habló, hoy se vuelve a hablar, lo que una vez se dijo, hoy se vuelve a decir. La sabiduría se va a levantar, la sabiduría se va a levantar, nosotros van a ir, no se olvidan a Dios, la prostituta se olvidan a Dios, lo que ha dicho, se vuelve a Dios, lo que ha dicho ya no se vuelve a Dios. ¡Adiós! 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 ¿Sabes qué? ¿Sabes a quiénes le han hecho monumentos y estatuas en el lugar, en el sector, en el barrio? ¿A quiénes han sobresalido? ¿A quiénes lo han entregado todo sin miedo a perder? ¿A quiénes le han atrevido a escalar otro perdaño? ¿Sabes qué? Si tú mueres en una silla, como los normales, dirá la gente, murió uno más. Pero si moriste peleando en la batalla, por lo que tú anhelabas de Dios, la gente no va a hablar de ti como los normales. Vamos a decir, murió un guerrero, murió una guerrera, murió un guerrero, murió una guerrera. Amigos, amigas, no dejes que Cristo venga y se encuentre el fuego de base. Corre rápido, corre rápido, corre, 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 para que tu nombre se mencione en el libro de la vida, en el libro de la vida. ¡A llegar a la valoria en esta hora! ¡A llegar a la valoria en esta hora! Blai, aleluya, aleluya, aleluya. ¡Chao! La gente, hay que entret dessera a la estadio, a comenzar con recorrido. Pero Dios me dice, si tú lo haces, hay yo señor ahí con. Y deja que los hermanos no puedan hacer de los mismos, yo los voy a empujar. ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Gracias!